Porque la actualidad y los grandes acontecimientos de México y el mundo también tienen algo de historia, en Esos Tipos Opinan, los Bully Magnets les platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante. Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos a Esos Tipos Opinan Podcast. El podcast en donde somos unos tipos y opinamos. Y nos gusta opinar. Me gusta que el título tenga todo el concepto. Está perfectamente claro. No hay que explicarlo. No es tramposo, somos unos tipos. No genera falsas expectativas en el oyente. No hay manera de equivocarse con esto. Así es. Tipos opinan. Dice Lorjo Muja en el chat que en sus tiempos no había cortinillas, no había intro. Pero pues los tiempos cambian. Los tiempos avanzan y hoy tenemos cortinillas. Así es. De Cindy, te extrañamos. ¿Dónde quieres? Allá. Allá donde quiera que estés. Saludos a Cindy. Donde quiera que estés. Solo nos quedan tus cortinillas con un recuerdo. Así es. Así es. Y. Preséntate, Enrique. Yo soy Reihard. Les doy la bienvenida. Yo soy Luis. Y no les doy la bienvenida. Y yo soy Andrés. Me mantengo neutral. Muy bien. Eso es solo una opinión. Ajá. Ok. Y pues vamos a platicar de varias cosas que han ocurrido en esta semana, la semana pasada. Y creo que un evento un poquito ya desfasado, pero que queremos comentar rápido. Porque no hubo esos tipos la semana pasada, ¿no? Ajá. Estos tipos opinaron. No hubo. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, la semana pasada no. No, la semana pasada no hubo. No, la semana pasada sí hubo, pero la pasada no hubo. Yo ya no sé cuándo hay. Yo tampoco ya no sé qué está pasando, Enrique. La verdad es que vivimos aquí esperando solamente que nos revivan los podcast. Así es. Sí, 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 sí. Pero esta semana vamos a hablar, ¿no? La semana pasada no hubo. Nos preguntan que si Antonio no. Antonio no va a estar hoy. Antonio no está aquí. ¿Dónde está su Antonio ahora? Sí. Sí, no está aquí. No está aquí, pero vamos a platicar en más o menos en el orden cronológico. Primero. Y vamos a empezar hablando de Reina Reptil. La Reina Reptil. ¿Eso fue primero? No, en realidad. Lo primero fue de Videgaray. La renuncia de Videgaray. No, entonces más bien no hablaremos de ello en orden cronológico, ¿no? Sí, no, no. Tienes que nos razonar. Pues sí, vamos a hablar primero de Videgaray. Muy rápidamente, creo. ¿Entonces sí de Videgaray o de la Reina Reptil? Sí. Bueno, ok. No sé. Ya habíamos decidido si esto fuera del aire, pero... Bueno, ok. Entonces, Reina Reptil, entonces. Primero, sí, este fin de semana se conmemoró el quince aniversario del once ese, del quince del once de septiembre. Así es. Somos muy viejos. Somos muy viejos. Estamos muy viejos. Yo recuerdo cuando pasó. Sí. Yo estaba en la prepa. Y ahora hay gente... ¿No? ¿Ya estás en la prepa? No había nacido cuando eso pasó. O era niña, niño, cuando pasó. No, estábamos en secundaria. Estábamos en secundaria todavía, Andrés. No, yo estaba en el primer año de la prepa. Acuérdense que yo soy un año más... Chan, chan, chan. No. Sí. ¿Ya estabas en prepa? ¿Ya estuviste un año en el limbo? Pero yo estaba en el segundo de secundaria. Estuve en el limbo. Ajá. Ah, eso explica por qué entramos en el mismo tiempo a la universidad. Ah. ¿El año de vago del doctor Trento? Sí. Y cuando el doctor Trento se fue de vago, a vaga. Y yo pideando así. Así. Ponía así como una caligrafía perfecta, así en un muro. Así, Trento. Una gorra para atrás y un... Un collarón y gatos. ¡Fuerte a los puercos! ¡Guau! Sí es cierto. Entonces ya estabas en prepa. Sí, sí, sí. Ok. Yo estaba el primer año de la prepa. Cambios fuertes. Me acuerdo que estaba así como en el salón de dibujo técnico, en esos bancos horribles. Y estábamos como teniendo la clase y de repente entró el coordinador al salón y dijo... ¡Tengo una noticia! ¡Prendan la tele ahora mismo! Y había una tele ahí como en el salón y ya vimos a las torres sin llamas. La última vez que se había prendido era en un partido de la selección mexicana, seguramente. Pero sí, 15 años ya de ese... 15 años de ese acontecimiento que sí cambió la dinámica del mundo, sin duda. Ajá. Sí fue... Hizo una cosa muy relevante. Hizo muy jodido viajar en avión. Es lo que nos dejó el 11 de septiembre. Así es. Volvió de viajar a avión, la experiencia más jodida de la Tierra. Más si pareces musulmán. Bueno, sí, más... Más si tienes rasgos árabes... Ya. O apellido árabe o que te insinué, ya valiste. Así es. Pero no vamos a hablar del 11 de septiembre. No vamos a hablar del 11 de septiembre, sino de... Más que hubo un aniversario. Fue el aniversario número 15 en Nueva York. Y los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos se fueron, ¿no? Sí, sí. Es como una gran oportunidad que es para... A dar el rol. Pues dar el rol, dar un discurso al respecto. Así de las asesores de campaña. Después dar sus condolencias a las víctimas, recordar... Bla, bla, bla. ¿No? O sea, no es... Es algo muy relevante en la historia americana y que es muy, muy bueno para ser capital político. Así es. Pero no para la reina reptil. Así es. No fue un buen fin de semana para la reina reptil. No, la reina reptil. De por sí ya había bajado un poco en las encuentras desde que Trump vino a México, ¿no? Sí, así es. O sea, ya estaban como ahí parejos. Y pues el punto fue... O sea, como para dar un pre a esto. Ya había muchos rednecks conspiranoicos con sombreros de papel aluminio diciendo que Hillary Clinton estaba enferma. Y que... Dios mío, que... Había muchos videos de... ¡Miren, se cayó en un avión! Y sale así como Hillary... ¡Ay, Dios mío! Pero es como... O sea, se tropezó. Como cualquiera se puede tropezar. Como cualquiera se puede tropezar. No, no. Y luego es como... ¡Miren, la están cargando para entrar a una casa! Y yo digo... ¡Ay, ayúdenme! Bueno, cualquiera lo cargan para entrar a una casa. Eso nos pasa a todos. Y todo un compilado de Hillary tosiendo. O sea, eso ya existía. Ajá. Y ya habían salido hasta... O sea, no solo rednecks con sombreros de papel aluminio. También había memes de la prensa que se veía cuando volteaban a los periodistas que todos les ponían como mascaritas de... Ajá. Para... Tapabocas. Tapabocas. Como haciendo burla de que siempre les tosían la cara. Así es. Y bueno, eso ya estaba, ¿no? O sea, ya hasta noticieros de Fox y CNN tenían como su pequeña sección de... ¡Hillary! ¿Está muriendo? Tal vez. No lo sabemos. ¡Pero preguntamos! ¡Preguntamos! Es una mesa de discusión. ¡Aquí un experto! Y solo miran así como a la cámara. Y este... O sea, ya estaban ahí esas teorías conspiranoicas. Pero un... O sea, un video de justamente el memorial del 11 de septiembre. En el que se ve a Hillary como apoyada así. Y como que la recargaron en un... En un como postecito así de que... ¡No se dan cuenta que te está muriendo! Y luego llega una camioneta y la ayudan a subir a la camioneta. Y cuando se mueve... Claramente se nota que está como... Que no tiene fuerza. Que no tiene fuerza. Que se está cayendo, ¿no? Y la suben así como un costal de papas. Así a la camioneta. Se cierra y fin. También la ven como... Visto vomitar. Bueno, como... ¿Babosas? ¿Así como wey? Sí, como wey. Básico. Sí. Como que habían visto como... Como en algunas... Como presentaciones había tosido. Y como que... Así como... Como si fuera la Inglaterra victoriana. Ajá. ¿Tipo idea? No, no es tipo idea. Tuberculosis. Así como... Y oculta. Y también ya sabes. Los rednecks que hacen el aumento al pañuelo. Y dicen... ¡Majo verde! ¡Es sangre! ¡Es una babosa! ¡Es sangre de reptil! ¿Acaso? Así es. Sí, sí, sí. Y que más que nada el asunto... Aquí se ha tomado muchos matices. Por el hecho de que no nada más es de... Oh, mira. Está enferma. ¿Y cómo puede ser que está enferma? Sino que... Gran parte del odio a Hillary Clinton... Es como que siempre tiene este secretismo de... O sea, como todo lo que rodea al personaje... Siempre es como muy secreto. Nunca te dice la verdad. Sí, todo es artificial, ¿no? Sí, todo lo disfraza. Sí, como... Y que su salud, de alguna manera... Sí es algo de interés público... Y que también estuvieron manteniendo... ¡No, ella está muy sana! ¡Mira! ¡Ya traigan a un basquetbolista! ¡Va a jugar a basquetbol con ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y justo pensando en eso fue como... ¿Cómo puede ser que ella, teniendo un estado de salud tan delicada como es una neumonía, que es lo que se dice que tiene, o sea, que no haya... Pues no se haya informado de esto públicamente, como algo de simplemente, bueno, se enfermó, ya, fin del asunto, hasta que llegó a estas consecuencias... O sea, lo de la tuberculosis sea o no sea tuberculosis... No, no, neumonía. Neumonía, sí. Neumonía, sí. No, ya estaría condenada, entonces. Sí, la neumonía sea o no cierta, o sea, no lo hubieran dicho si no es por este video que se filtra de ella como costal de papas subiendo una camioneta, ¿no? No, y porque tiene que abandonar el evento, o sea, ni siquiera pueden concluir la ceremonia, ella se tiene que retirar y es como, ¿cómo? Si es Hillary Clinton, ella no se podría retirar del evento hasta que acaba todo. Y menos en campaña. Pero júralo que si se hubieras retirado caminando y se hubiera subido caminando a la camioneta, nadie hubiera salido a decir que tiene... Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Que tiene tuberculosis, no, no es tuberculosis, es... Neumonía. Neumonía, sí. Neumonía. Y... La hermana de Bill Clinton la envenena con el tecito de Lucky Victoriano. ¡Tómate este tecito! ¡Tú me lo hiciste! ¡Tú me lo hiciste! ¡Tú me lo hiciste! ¡Vamos, toma más! Y bueno, ya, o sea, al terminar el... Después de un rato, salió otro video en el que estaba Hillary Clinton saliendo de la... Del departamento de su hija. Y sale como súper bien y ya saluda a la gente y dice... ¡Oh, es un día maravilloso en Nueva York! ¡Voten por mí! Y abraza a una niña y es como... ¡Tiene neumonía, no la toques! Y la queman. Y ya, no se subió a una camioneta, fin de la historia. Pero eso también desató que todos los rednecks conspiranóicos dijeran... ¡Es Hillary! ¡Tal vez no! ¡No lo sabemos! ¡No lo creo! Double Hillary. Ajá, entonces, si uno googlea ahorita a Hillary, bueno, en Twitter... Ajá. Es como Hillary Clinton muriendo. Hillary Clinton, Alzheimer. Hillary Clinton, doble de cuerpo. Hillary Clinton está muerta. Pero Hillary doble de cuerpo está muy conspiranóico, ¿no? Está, no, sí, está súper red de conspiranóico. Pero hay muchísimas fotos y todo, así que tratan de hacer evidencia de esto. Y miren, aquí está su doble. Y por eso, ¿verdad que el esdogan de su campaña es como... ¡Juntos somos más suertes! Ajá. Y dice, pero no se refiere a nosotros, se refiere a su doble. ¡Su doble! ¡Chan, chan, chan! ¡Qué tomate! Ya está, se lo llevaron demasiado lejos. Aunque ya no, o sea, es terreno súper conspiranóico y obviamente no estamos diciendo que Hillary tenga una doble de cuerpo, pero los dobles de cuerpo existen. Sí, sí, sí. O sea, muchos líderes tienen dobles de cuerpo. Pero no los llevas como... Sí, no lo pones enfrente de... De miles de personas, ¿no? Es como cuando, miren, por ahí pasó. Sí, o sea, es como, se sube un coche y lo usas de señuelos, ¿no? ¡Fue por allá! ¡Sadam José, atácalo! ¿Sadam José? Sadam José tenía un montón de dobles de cuerpo. Pues, este... Y sí, bueno, hasta ahí quedó como la nota, pero el chiste es que pues ha bajado muchos puntos porque todo el mundo cree que está... Y ha bajado mucho. Porque creas o no el doble de cuerpo, o sea, ¿no es cierto? O sea, ya se hizo como viral. Sí. Todo el mundo sabe y ya está manchando mucho la imagen de su campaña. Además, ahí hay otro asunto, ¿no? Bueno, es así como en su cara, gringos. O sea, es su culpa. Es su culpa por estúpidos. Es que uno de los principales argumentos para que Bernie no fuera el candidato fue que estaba muy viejo y que se iba a enfermar y se iba a morir. A corte a Hillary Clinton, está muy enfermo y se va a morir. Está muy viejo y está muy enfermo y va a morir. Porque de hecho reanuda actividades, se supone, mañana, ¿no? El día jueves, reanuda actividades de campaña, pero pues ya esto ya le pegó. O sea, ya todo el mundo está diciendo, no, estaba muy enferma. Y sea o no cierto el terreno conspiranoico de... Además, digamos, o sea... Es como muy accesible para la gente y es muy atractivo. Y el terreno conspiranoico, o sea, Hillary está hecho para ellos, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera... Nació en ese terreno. Ajá, o sea, es una mujer de la política que lleva ahí no sé cuántos años. Que como dice Enrique, nunca le crees. Nunca le crees. Siempre se mantiene en secreto. Ha sido secretaria de Estado y después de lo de sus mails filtrados, pues se quedó con esta idea, imagen, como que... Ajá. Como que todo es como oscuro, ¿no? Turbio y oscuro. Y no solo ahorita tiene como los males a su salud, sino que también Julian Assange está diciendo así... Así que la va a cruzar. Voy a sacar tu montón de mails a Hillary Clinton. Ya sácalos. No, 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 todavía no. Espero mi momento. Entonces, digamos, no está yendo nada bien la campaña de Hillary Clinton. Y esto no le ayuda a nada, 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 nada. Al mundo. O sea, y eso aparte fue ese combo de cosas, ¿no? Primero fue lo de Trump en México y fue como de ¡ay, Dios! Levantó un poco, después es esto de la enfermedad y ahorita está Obama y... ¿Qué más tiene lo de que tiene el chicharito de Hillary, no? Bueno, pero el chicharito como que pasó un poco menor. Sí. Sí, eso se quedó como de ok, o sea, puede ser, puede que simplemente sea para tapar el dedo del ambiente. Sí, nada, nada, ya no se hizo como más... No es el señor sistema en una camioneta de... Mira a Hillary, esto no puede contestar. Estaría padre que como en las películas, alguien se metiera así y dijera así como... ¡Soy una reina apestosa! ¡Soy una reina apestosa! Es super Bart Simpson, ¿no? Sí, es super Bart Simpson. Este... Entonces sí, pues cada vez presidente Trump es más una... Una realidad. Yo ya aposté con Reihard la Trump Burger. Pero tú has cambiado muchas veces de... Sí, de opinión. ¿Ya lo sabe la gente en el podcast? No, nadie lo sabe. Lo estoy haciendo público. Y en eso de las predicciones, Luis, siempre se hace lo contrario. Está bien, ¿no? Si digo que Donald Trump va a ser presidente, está bien para el mundo. Sí, Luis cree que Donald Trump será el ganador de la campaña. Explícale a la gente por qué crees que Donald Trump debe ser presidente. Pues porque cada que sale Hillary solamente hace que la gente la odie más. Eso sumado a su tifoidea, neumonía... Este... Babosas de... Babosas del other side. Y encima Juliana Sánchez así diciendo... ¡Oh, ya ha soltado los montones de correos! ¡Justo antes de la elección! Y además todo esto para Donald Trump es bien fácil capitalizarlo, ¿no? Sí, pues él solo sale y dice... Ya ven, miren, está muriéndose. Aquí hay un gif de ella tosiendo. Una anciana que enferma y tose. Ajá. Y que te miente. Y aparte como una cuestión personal, como dices, Andrés, o sea, es como... Se lo merecen. El Partido Demócrata se lo merece. Tenía un buen candidato, que era el perfecto contrapeso a Donald Trump. Que era la perfecta opción, por la cual la gente estaba emocionada. Y lo mandaron al diablo. Tenía el voto popular, claramente. Tenía el voto popular, claramente. Y es lo que dicen, ¿no? O sea, yo había visto varios gifs, bueno, memes, cosas así en Twitter, que dicen así como... O sea, siendo parte del Partido Demócrata, o sea, tú que votas por los demócratas, es como el equivalente de ver que alguien le escupe a tu hamburguesa, y te la da, y pues te la comes. Y dices, bueno, usted es mi amigo, ¿no? De igual, no hay problema. Entonces, pues... Sí. Sí, o sea, se fueron en contra de los deseos de toda su base de votantes, que claramente quería Bernie. Bernie no está muriendo ahorita y escupiendo babosas. No, es más fuerte que nunca. Ajá. Ni lo avientan en una camioneta como un saco ahí de papas. Sí, y sobre todo es un contrapeso muy claro a Trump, porque, o sea, independientemente de Trump, Hillary, o sea, ver como su plataforma de trabajo, es como, pues no son muy diferentes, la verdad, o sea, todos están superentes del mal. Sí, exacto, y es eso también, o sea, como presidente Trump, como que vas a acudir al mundo entero, ¿no? Y hasta cierta manera, tal vez sea mejor presidente Trump, porque va a ser como tan radical y tan fuera de proporción. O sea, es como si de repente Kim Kardashian fuera presidente. Que, pues, es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, o sea, sí, son estrellas de reality, al final de cuentas. ¿Y si Hillary es presidenta? Bueno, es que tal que lo mejor es que Kanye West quiere ser presidente del próximo... O sea, ya esto ya marcó como un... Un precedente. Un precedente, ¿no? Sí veo a Kanye West totalmente. Ajá. Este, y si Reina Reptil es presidenta, pues no va a... O sea, no va a ser como tan notorio, la sociedad no se va a mover a decir, ¿qué onda? Tenemos a Donald Trump de presidente. Y aparte, yo insisto que a los mexicanos nada los unen como un enemigo en común, generalmente un gringo, y pues no hay un gringo más gringo que Donald Trump. Y, pues, ahí también, pobre de la Reina Reptil, ¿no? O sea... Un poco, pero pues también es muy malo. O sea, yo sé, pero como que esperas esto toda tu vida... Ajá. Y te dan neumonía justo cuando al fin lo logras. Ya cuando estás en medio del trabajo de eso, y especialmente cuando te estaba yendo bien. O sea, es que creo que es lo más feo, que ya estaba muy al alza. Pues no tanto, es que lo que dice Andrés, o sea, como que después del primer debate, bueno, foro ese, o sea, no le fue nada bien. También la percepción general fue que Donald Trump ganó, solo porque es más carismático. O sea, sí está loco y es un psicópata y claramente va a destruir el mundo. Pero los locos también tienen carisma. Ajá. Sí, y ese también es carismático. Los líderes carismáticos siempre han sido un... Y sale ella y es una señora a la que no le crees. Ajá. Y que... Y te aburres. Es un reptil, ¿no? Es un reptil y dices, ¿por qué tiene una lengua de dos puntas? Mira, te voy a decir, soy una abuelita, maten por mí. Ah, es una abuelita. Y come así. Un peto. ¿Por qué él le está succionando? No, 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 soy la abuelita de todos. Sí, mira. Chilling, chilling. Chilling. Abuelita, chilling, abuelita. Sí. No tiene oportunidad. No tiene oportunidad. Aún sin la neumonía y todo. Sí, no, no tiene ninguna oportunidad de... O sea, tendría que pasar así algo a Donald Trump, tenía que pasarle así algo horrible. Y ahora si la reina reptil ya no puede participar. Pues, en teoría, el partido postula a otra persona, ¿no? Pero no va a pasar eso. Tendría que morir. A estas altruzas, tendría que morir. Porque ella se va a aferrar. Sí, ella se va a aferrar hasta el último instante. Sí. Aún si le da lepra así y... De ese, como le inyectan Crocodile y se le empieza a caer un brazo. Ella se va a seguir aferrando así con su brazo bueno. Sí, hasta que se le caiga la cara así en una... ¿En una reunión? Sí, sí, sí. Hasta que de pleno... No, no, no. Es que las abuelitas se nos caen la cara. Sí, es normal. Es normal. Sí, eso puede pasar. Entonces, estamos a la expectativa de ver esta semana que Hillary Clinton está en reposo y Barack Obama y Bill Clinton están haciendo campaña por ella. Diciendo... ¡Ella es bien chida! ¡No se está muriendo! ¡No digo nada! Tiene amigos muy cool como nosotros. Claramente. Que le conviendan, ¿no? Porque, pues, si hay algo más cool en el mundo que Bill Clinton y Barack Obama juntos, tocando el sax. Sí. Es que además, no inventes, pero... Son lo más negro de los negros, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos. Y Hillary es lo más blanco de los blancos que hay. Sí, entonces, igual puede caerle bien ese intermedio en la campaña. Y aparte que sí, estamos a cincuenta y tantos días de la elección, ¿eh? Sí. Ya está muy cerca. No es nada. Está muy cerca ese noviembre. Ya hay nuevo presidente de Estados Unidos y estamos finalizando septiembre, así que... Y digo, yo aposté a la Trump Burger y digo que Trump presidente y todo, pero la verdad es que, pues, falta un montón y todo puede cambiar en cualquier momento. Sí, no puede pasar cualquier cosa que ayude a los candidatos. Así que ya veremos, seguiremos hablando de este tema en otros programas. Pero mientras, pues, platiquemos de otra cosa. Otros temas conspiranoicos. Otros temas conspiranoicos. ¿No es como el podcast más conspiranoico? Porque la siguiente es... Videgaray. ¿Y por qué renunció? ¿Por qué? Y su copetito ridículo. Ajá, ya, pero no lo volveremos a ver. Sí, no lo volveremos a ver. Pero, bueno, lo que le decía a Enrique es que las teorías conspiranoicas son como que... O sea, más que porque Trump haya venido y que todo le explotó en la cara y todo. Ajá. Que en realidad ya están viendo así que la volatilidad del peso, así en unos meses, va a ser así como... ¡Peso a 50 varos! Estaba llegando a 20, ¿no? Sí. Ya llegó a 20. O sea, que se acerca como un error de diciembre. Y que Videgaray dijo, bueno, este, yo ya me voy, adiós. Y se fue un... ¿En serio? No, yo no quiero un error de diciembre. Que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque mucha gente dijo, sí, como, a huevo, Videgaray, ya se fue, ya que bueno, tomó una decisión estúpida y... Ajá. Pero en realidad a lo mejor está corriendo por su vida antes de que todo explote aquí, ¿no? Antes de que todo estalle y sea algo realmente grave. Digo, viéndolo objetivamente a todos nos cae mal Videgaray y su flequito horrible y su cara de leprecha aún. Pero el que un secretario de Hacienda salga corriendo así como... Con sus maletas, así como... ¡Ay, se van a estúpidos! No es una muy buena señal para el país. No da confianza para los que nos tenemos que quedar aquí. Diciendo que es el cargo del secretario de Hacienda. Y que es muy probable que eso pase por contexto internacional. Básicamente, ya vieron que ahorita llegó todo el presupuesto con recortes por todos lados. Como que nadie ya se quería arriesgar. Vienen elecciones en Estados Unidos y eso obviamente desestabiliza toda la región. Más a nosotros que somos principal ente comercial con Estados Unidos. Más nos pega todavía. Si se ve, o sea, igual y fue de... Pues si va a ganar Trump, mejor ya le llegamos de aquí. Porque va a cerrar las fronteras y va a quitar las remesas y todo va a estallar. Porque recuerda, México vive de las remesas. Es que fue, o sea, como, no sé, la crítica fue tan fuerte al gobierno por lo de Trump que tenía que rodar una cabeza, ¿no? Sí. O sea, obviamente el que tendría que... Porque además, o sea, es raro porque nunca te lo van a decir... Abiertamente. Claramente, o sea, porque el discurso oficial es... No, no nos equivocamos. Todo fue... Mira, Mario. Maravilloso. Ajá. Fue una decisión inteligente. Pude haber tomado el camino... De la confrontación. De la confrontación. ¿Y la qué? ¿Cuál era el estrepitosismo? ¿Cómo? ¿Cómo le dice a Marín? El camino de la confrontación y el estruendo o algo así. Y hay una parte donde da esta ternura a Peña Nieto cuando le dice a Marín, yo sé que hacer eso, me hubiera hecho popular. Y así, claro que no, o sea, no, o sea, no. No hay nada que puedas hacer... Que te haga popular. Nada, suicidarte. Y aún así todos harían memes con tu suicidio. Peña Nieto se suicida. Es un cobarde. Estridencia. Pude haber tomado el camino de la estridencia. De la estridencia. O del diálogo. Y decidió el camino del diálogo. Y entonces, o sea, sí, en gobierno están diciendo como, no, nuestro presidente, qué inteligente es. Ajá, corte ya, pero virgarán, que fue el que lo recomendó, pues ya se va. Ya se fue. Que de hecho, no sé si vieron el nuevo programa este de López Dóriga. Ajá, donde ahora es como súper... Que como, pero entonces, o sea, ¿tú lo has visto? Sí. El intro no es como, López Dóriga, perdido en el MUAC. ¿Vas dentro y sale así de los cuartos? O sea, es como él en el MUAC, pero como que está perdido. Porque solo anda caminando como en círculos por los pasillos. Y es como, bajo las escaleras. Ahora la subo. Ay, ¿dónde está el baño? Es como un viejito que dice, ay, me dejaron aquí. Ay, llegué a este posicionero. Estoy en el MUAC y no sé cómo salir. Bueno, pero el problema de López Dóriga perdió en el MUAC. Ajá. No sé si viste el de... Que precisamente estaba Videgaray y el presidente del PRI de un lado y... No, eso no lo vi. Yo vi cuando le gritó a Nicolás Alvarado. Ah, no, eso no lo vi. Este, pero en el que invitó a Videgaray y al presidente del PRI. Ajá. Como paréntesis, lo que decíamos ayer es como el más coapeño, coapeño, más coapeño. Es una gomichelas, así por él. O sea, está tomando gomichelas y diciendo así, a darle con Toño. El CD es el ombligo de la semana. Sí, el ombligo de la semana y es jueves. ¡Bébe! ¡Es el jueves! Enrique Ochoa se llama. Enrique Ochoa sí va a echar las chelas. Sí, las gomichelas. Las gomichelas. Las chelas mientras escucha canciones del gran silencio. Las gomichelas del silencio. Sí, tiene toda la carota de que hace eso. Pero Videgaray salió a decir así que la decisión del presidente había sido la cosa más inteligente y que tal vez no lo veíamos ahorita, pero que el futuro dirá que el presidente tomó una gran decisión. ¡Claro que no! Jamás el futuro va a decir eso. No, no, no. O sea, hay gente que apenas se está entrando en su etapa de adultez y va a recordar así como de mierda. Esta es la democracia a la que me estoy metiendo. Así es. La que me acaban de incorporar. ¡Chale! Sí, y eso se va a recordar. O sea, esto se va a recordar en los libros de historia. Estoy seguro que el aviso de la droga de Trump se va a recordar. ¿Crees? Pues es un punto de quiebre, ¿no? O sea, es que porque es un momento de indignación nacional. Ni siquiera es de... No sé qué tanto trascienda porque parece que en México ya nada trasciende, ¿no? Los historiadores no hay qué hacen. O sea, ¿qué escriben? O sea, como todos los días están bien culeros. Porque sí, ¿no? Como que desde Fox que ya no hay como historia. O sea, ¿qué contarías como de Fox acá, del 2000 acá? Como que se cuenta en un libro de historia. Es que en teoría, digamos, ya entraría al periodo de Calderón porque además es chistoso que esto, por ejemplo, los historiadores lo mencionan mucho, que es muy curioso el caso de México que es el único país del mundo en que mide su temporalidad histórica por sexenios. Ajá, sí, claro. ¿En serio? Sí. Sí. O sea... Ni es por décadas, ni es por sexenios. Y eso marca la vida. Cada seis años, ¿qué demonios? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, Calderón va a ser recordado por la guerra contra el narco, ¿no? La guerra contra el narco. Pero es que ahorita, pero es que el mismo, o sea, digamos, o sea, ¿cómo se cuenta actualmente? Pues es que es caos, ¿no? Es muy presente todo. Es como el caos. Sí, o porque están los... Y como las narcofosas saliendo así. Sí, porque están los cronistas y los periodistas y mucha desinformación es la que se filtra y después pasa a la historia. Ajá. O sea, y con la que se construyen las narraciones de la historia. O sea, y puede ser como la historia económica de México. Y fue muy padre, lo que hicimos muchos tratados y estuvo súper cool. O sea, y eso es parte también de la historia. Pero la historia social, pues, se va a recordar, yo creo, claramente a Yotzinapa, la llegada del presidente de la República. ¿El Chapo? El Chapo. ¿Se recordará al Chapo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? No llegará a esas cosas como anecdóticas de, ¿y es el criminal que existía en ese entonces? Bueno, tal vez, tal vez puede quedarse en la anécdota, ¿sí? No sé, la... Pero sí, tiene razón. Igual es sí lo de Trump, es recordado. O sea, pues, ya habrá que ver... O sea, va a ser más recordado si gana, supongo. Pero, pues, si pierde, pues... Ahí sí quedará como una anécdota. Ajá, va a quedar como una anécdota. Mira, la vez que nuestro presidente hizo que vomitaran a la bandera. Ajá. Pero Predicción Luis ya dijo Trump presidente, gente. Ojo. Escríbanlo. Escríbanlo. Hoy, 14 de septiembre. No, mira, si Trump... A ver, yo digo esto. O sea, si gana Hillary, el asunto de México y Trump se va a borrar en la historia. Se va a borrar en la historia, aunque las relaciones no van a ser como igual. Pero, si gana Trump, no inventes. Eso se va a recordar por siempre. Va a ser la venta de la mesilla. Sí, es Victoriano Huerta diciendo... Bueno, sí, yo voy a ser presidente. Sí, sí, sí. ¿Quién era? Llevando a Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson. Ajá, y que me digo, muy bien. Sí, o... O venta de la mesilla time, también. Sí, sí, se va a recordar como esos momentos vergonzosos. Esos grandes momentos en los que la cagamos frente a los gringos. Ajá. Sí, sí, sí. Yo supongo que se va a recordar también como ese momento en que se quiso hacer reformas y todo salió muy mal. Ajá. No sé, o sea, como que otros sucesos muy, muy relevantes al... Porque ahorita es de la vida nacional, no de la vida local. Y, pues, así. Entonces, pues, a ver, a ver qué pasa con esto de Donald Trump, porque se ve que sí va a ganar. Sí, es muy probable que vaya a ganar. O sea, ¿no es un hecho? No, no es un hecho. Pero por Reina Reptil está rechazando su cuerpo humano. Sí. ¿Y qué haces cuando tu cuerpo humano te rechace? Pues, o, 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 ¿sabes? Yo si fuera Hillary... ¿Saldría como reptil? ¿Saldría como reptil? Miren, todo el tiempo fui un reptil. Un reptil mitad de androide, ajá. Ok, miren, la verdad siempre es bella y por eso se las oculto. Ajá, soy un reptil. ¿Quién es la verdad? Miren. Soy un reptil. Y pone un huevo. Y lo peor es que sí la veo subiendo en las encuestas. Y toda la... Oh, la gente aprueba que... Que diga la verdad. Que sea un reptil. Sí, sacamos las especulaciones. Reina reptil declara. Pero sabemos que no lo va a hacer. Y, pues, le vienen... Le vienen muchos escándalos en puerta. Ajá, y aparte, pues, le están preparando, ¿no? Como todo el terreno para que sea muy, muy escabroso. Ajá. Así que... Pero quién sabe. Quién sabe, ¿no? Pero sea como sea, pues... Algo que puede pasar y que puede ser una piedra en el camino de Trump. Es que aún no hace su declaración fiscal. Pero ya dijo que no la va a hacer. Y dice, ajá, y es donde más le pegan, de por qué lo está ocultando, por qué lo está ocultando. Porque es pobre, en realidad no es millonario. Es un pobre, estafador. Es que, en realidad, no es tan rico como ha estado diciendo que es. Es eso. Eso le puede afectar. Porque siempre que le preguntan cuánto dinero... O sea, dicen, bueno, usted es muy rico, pero qué tan rico. Déjanos como una cifra. Qué tan rico es usted. Muy rico. Algo como millones de millones. Chupérate, los que están aquí en el auditorio no son tan ricos como yo. Hasta tú puedo decir eso. Y es como que siempre es muy ambiguo conforme a eso. Y la otra es que, además de que haya mucha evasión fiscal por parte de Trump, que es algo que le puede pegar mucho... O que tenga negocios en Rusia y en Corea del Norte. Aunque bueno, la última vez declaró, Rusia me cae bien, espía a Hillary, Vladimir Putin, eres lo máximo. Sí, ¿no? Y hasta la fecha ha dicho que Vladimir Putin va a ser súper compa de Putin. Ajá, y Putin es como, sí, sí, ese güero de allá, lo cual diga. Ah, pues Putin debe estar bailando, ¿no? Sí, pero feliz, ¿no? Tener un presidente norteamericano a su lado, así, bajo su control. Y barato. Y estúpido. Y un payaso, así, que básicamente puede controlar. Ajá, porque digamos, ese payaso puede venir y pisotear la bandera de México, pero Vladimir Putin... Sí, no, Vladimir Putin lo va a jugar así como, pero como... Sí. Así es. Y volviendo a México, ya nada más como la anécdota final, como en la sección del presidente. ¡Qué chistosito es! ¡Qué chistoso es! Sí, verdad, este sí fue con la anécdota, ¿no? Yo sí quería entrar al internet y abrazarlo. Y abrazarlo, ¿con lo de la Coca-Cola? Sí, porque cuando estaba con su conferencia, seguro muchos vieron el video en internet de... Que también es como también malambiar la malondez de la gente que ya... De hecho, yo recuerdo que hubo un tiempo... Ya no puedo hacer nada, la verdad. Al principio del sexenio, o normalmente que todo el mundo dice, bueno, podemos hacer bromas con el presidente, pero como que hay que medirnos, ¿no? Con el presidente y puede haber problemas. Ahorita ya llegó el punto de que... Es así como, no, ese güey. Es como el güey del salón. Es la risa loca. Que ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Sí, pero su mamá lo obliga a ir. Y pues ya ni modo. Y todos estuvimos con ese compañero en la secundaria que sí llegó al punto en el que ya no podía hacer nada. No podía abrir la boca, no podía pararse, no podía hacer nada sin que todo el salón se le fuera encima. Del grupo, sí, ya estaba. Sí, que seguro sí pasaba todas las mañanas con que no quería ir, no quería ir a la escuela, que lo cambiaran de escuela. Sí, sí, pensando en la humillación que iba a pasar ese día y diferente al día anterior. Y sí, y es que también aquí ya sacaron las cosas de contexto, pero... Era la inauguración de un centro de nutrición patrocinado por Coca-Cola, justo en esta idea de como empresa responsable. O sea, que Coca-Cola ya no sabe cómo limpiar su buen hombre, ¿no? Yo sé que enveneno a la gente con mi refresco y saco mis productos bajos en azúcar y apoyo a la nutrición y tengo estos centros de salud para que la gente también no padezca de diabetes y la la. No es que yo la genere. Bueno, sí, yo la genero, pero no es mi... Pero la gente es consciente de lo que hace. Entonces, su manera es pues tener responsabilidad social. Es algo muy común en las empresas que haga como las compañías de autos que después hacen campañas para limpiar el aire. Sí, claro. O sea, así funciona. Y entonces fue el presidente justo a la presentación de este gran proyecto para platicar de, ah, qué padre este centro, ayudar a los mexicanos para mayor nutrición porque es muy importante y ayudar a la gente, la la la. Y después pues ya al final fue como de, y les voy a ayudar con un comercial porque yo al presidente de la república tomo Coca-Cola. Sí, me encanta, yo siempre tomo la Coca-Cola, ¿eh? Y después dice, pero yo la verdad ya no sé si es bueno o malo para su imagen, pero que consejo, a mí me gusta la Coca. Me gustaba antes de que fuera un estúpido. Antes de que te vas a cantar en eso de mí. Y dice, ah, ya alguien abrace al peña, ¿no? Ya él no sabe si es bueno o malo su comentario para la Coca-Cola. Porque como que se da cuenta al momento, ¿no? Porque empiezas diciendo así de, y quiero que sepan que el presidente de la república toma... Y ahí está como muy emocionado. Y lo está haciendo como si fuera un chiste, ¿no? Lo está haciendo como en una onda muy... Muy casual. 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 Pero en cuanto lo dices... Ajá, y se queda pensando así de, ay, no, todos me odian. Bueno, ya no sé, a lo mejor bajan sus ventas. Y no nos daría que las ventas de Coca-Cola se hayan desplomado. Se ha llegado más poderoso. Y correchaza a la Coca-Cola. No, no, se ha llegado que sí es totalmente inamovible. Es el poder de la Coca-Cola en el país que más te suele atacar. Hay una foto interesante de ese evento, no sé si la vieron, justo cuando está diciendo que a él le gusta la Coca-Cola Light. Y toda la gente que está atrás, o sea, están aplaudiendo. Y en la esquina hay un cuate que tiene las manos en la cara, así como de, ay, no, ya metieron las patas otra vez. Yo le dije que no se repitiera. Pero es que ya no puede hacer nada para no meter las patas. Nada, nada, nada. O sea, no va a ser. No, porque... Y es que también ahí es donde hace la diferencia en la percepción pública. Si fueras un presidente cool y tuvieras cierto nivel de aprobación, y haces esas cosas de, ah, sí, a mí me gusta la Coca-Cola. Todos, sí, Coca-Cola. Y dirías, ah, qué chistoso, qué alivianado presidente. Pero si todos piensan que eres un soquete. Un idiota, ¿no? Va a pasar el efecto totalmente inverso. Pero la Coca-Cola envenena a la gente y hace que haya diabetes y obesidad. Y aparte yo lo empecé a ver como en esta onda de que era un evento contra la obesidad y que el presidente dijo que tomaba Coca-Cola y todo el mundo es así como... Que digo, no está tan justificado según yo, porque pues está en un evento de Coca-Cola, ¿no? Sí, o sea que también, yo vi varias veces ese video. O sea, el evento es un sinsentido, no tanto su comentario. O sea, el evento es como... Y además viene con lo que tú dices, cómo se da cuenta al instante. Al instante, ajá. O sea, él trata de ser... Es que además luego se ve que él trata como... De ser cool. Como que tiene esta idea un poco como fue el reality show con Cristina, con Peña Nieto. Como que él trata de quitarle la solemnidad a la investidura presidencial, ¿no? O sea, es como... O sea, no le sale, pero es como... No le sale, pero es lo que trata de hacer. Es su intención. Y entonces como al contar cosas así como, yo tomo Coca-Cola. O sea, se vio muy natural, pero después fue así como de... Ay, no, pues todos me odian y si la coca se enoja conmigo también. Ay, ya no puedo decir que no tomo Coca-Cola. Dios, ¿qué hice? Sí, pobrecito, ya. En serio que ya no ve la salida. Te quedan dos años, disfrútalos. Así de... ¿Hiciste esto toda tu vida? Y pues... ¿Ya pasamos al otro tema o tienes más que decir de nuestro presidente? No, eso era como la anécdota semanal. Yo vi que se movió mucho en redes sociales y demás. Como que quisimos comentarlo. Pero, meh, no es tan relevante. Lo que sí es muy relevante es lo que pasó este fin de semana, además del 11-S. El México se reunió para decir que mueran los maricas. Es que, a ver, esta, digamos, va a ser la sección del bullying podcast. Una semana después. Vamos a hablar de eso, pero es como el disclaimer. Es el momento polémico de la... Del podcast. Ah, sí, porque luego todos se enojan y se van. Y una sección, o sea, es como momento polémico slash la gente es horrible. Ah, sí, la gente es horrible. No lo hayamos dicho. Pero creo que es el momento, ¿no? De decir, la gente es horrible. Es horrible, es muy horrible. ¿Por qué es horrible, Enrique? Porque es intolerante. Es intolerante. Porque mantiene ideas que no concuerdan con la realidad. Porque se meten donde no necesariamente lo llaman. Porque siguen dogmas religiosos y los confunden con dogmas jurídicos. Más que nada por eso, creo. Eso es lo que a mí me enoja. Lo último que dije. Esta revoltura entre lo religioso y lo jurídico. Que no... Aparte, vivas en un maldito estado laico. Laico, estado laico, mis polainas. Estado laico. Benito Juárez se retorce en su tumba en este momento. Yo iba a una escuela religiosa y le contaba a Enrique. O sea, nos obligaban a ir a marchas pro-aborto. Y te ponían tu pancarta así de un feto en la basura. Y así como... Ni siquiera sabían lo que era un aborto. Pero te obligaban a ir. Pero las juventudes preocupadas e inocentes. Entonces yo estaba viendo fotos de esas marchas por la familia. Y júralo que hay un montón de niños que están ahí marchando. ¿Por qué? Pues porque los obligaron. Ellos ni siquiera saben qué onda con los gays. Ni siquiera entienden lo que es un gay. O sea, ¿cómo funciona eso? Y es que, o sea, hay un poco de contexto. Sí. Desde hace un tiempo atrás, ya desde el ejecutivo. O sea, desde el poder ejecutivo, desde presidencia, se mandó una iniciativa de ley. Justo aprovechando el Día Mundial de la Diversidad. Que ya lo habíamos dicho. Tal vez la única cosa buena que ha hecho Peña Nieto. Ajá. Que la idea es convertir los matrimonios igualitarios. Es decir, que se pueda casar... Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ajá. Dos ciudadanos. Dos ciudadanos sin importar su... Sin importar su... Su preferencia sexual. Su género o su preferencia sexual. Ajá. Dos ciudadanos mexicanos pueden establecer una relación civil de matrimonio. Ajá. Todos pueden. Y la idea es que, digamos, esto ya es posible en algunos... ¿Estados? Estados. De hecho, en el DF. De hecho, en la CDMX ya es posible. Ajá. Y creo que hay dos más. Pero ya es posible a nivel estatal. Pero esta iniciativa lo que dice es... No inventen. O sea, es el siglo XXI. Lo pueden hacer... Todos. Bueno. Y aparte es esto de que mucha gente que ha tenido casos en los estados de la República, lo que hacen es que se amparan ante un juez de la Suprema Corte y toman como precedente. Si en la Ciudad de México se da esta ley y se puede pasar, porque yo que estoy en Guanajuato no podría tener acceso a este mismo derecho como mexicano. Y al hacer la federal ya no hay... La Suprema Corte procede ante ellos y entonces lo lógico es que la ley, como dices, pase a nivel federal. No haya motivo para que... Ahora, desde que salió, obviamente la iglesia... Dijeron... ¡Nen, pero sobre mi tumba! ¡Muerte a los maricas! Básicamente, esa fue la declaración del carmenar. Básicamente, ¿no? Roberto sacó todo un postulado que se llamaba muerte a los maricas. Palabras más, palabras menos, pero el mensaje era ese. Y el otro infame, el del episcopado, que es como el vocero del arquidiócesis, uno que está todo visco. Todos son horribles, también todos son como súper reptiles. Sí, que salió diciendo que, a fin de cuentas, era un pecado. La homosexualidad era un pecado y que ellos iban a recibir en la iglesia a los pecadores, pero jamás al pecado. El caso es que se armó tanto la onda que llegó, como dice Enrique, a la Suprema Corte y la Suprema Corte ya revisó y ya dio su fallo y dijo, no permitir esta unión, o sea, por diferencias de género o... Me en contra de los principios constitucionales. Ajá, es anticonstitucional porque es discriminatorio. ¡Punto! Y lo es. Y lo es. Y aparte de que es discriminatorio, bueno, sí es discriminatorio porque le niegas el derecho a otro mexicano y todos los mexicanos tenemos los mismos derechos, entonces no tendrías por qué no tener la posibilidad de ejercer esas... No, si eres gay, Enrique. Esa práctica. Si eres gay, Dios no te quiere y te vas a ir al infierno. Sí, pero Dios no es el presidente, entonces aquí sí te vas con el presidente. Es que sí, es el Estado laico, maldita sea, pero no lo es. Pero no lo es, que también aquí es donde la discusión se pone muy interesante porque el pasado sábado se convocó, no, fue como que, bueno, fueron miles de asociaciones civiles, la mayoría de ellas cobijadas por la iglesia católica. Aunque la iglesia católica tramposamente está oculta detrás del asunto. ¿Por qué? De nuevo. ¿Por qué? Pues es un asunto legal. Son unos cobardes asquerosos. Ajá. Porque sí, primero van y dicen, no, quémenlos a los gays, quémenlos a todos, que mueran. Y luego es como, no, 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 Dios, Cristo, anda a todas las puertas, no, Cristo es amor. Por eso justamente se va este cobijo mediante asociaciones civiles, que entonces ellas sí tendrían el apartado, bueno, pues la constitución jurídica para poder proceder con manifestaciones, hacer convocaciones a marchas y poder hacer valer su voz como cualquier otro ciudadano mexicano. Eso está muy bien, que cualquier persona, aunque tú digas, yo odio a las mujeres y hago conversación de odio a las mujeres, no está bien, nada, pero tengo mi derecho como ciudadano a expresarlo. Pero una cosa es expresarlo. Y otra cosa es que vayas abiertamente contra la ley y que estés apoyando a la gente a que vaya abiertamente contra una iniciativa federal. Así es. Y de eso, e instigar a la violencia. Sí, porque estarán instigando a la violencia. Y al odio. Y al odio. Porque además es ahí como la parte más irracional cuando todo el mundo está diciendo es el Trump que genera odio y horrores. Hacen lo mismo, gente. Hacen exactamente lo mismo. Nada más que... No necesitan a Donald Trump. Son igual de horribles y igual de odiosos. Lo único que la diferencia es que el discurso de Donald Trump es racial y el de acá es religioso. Religioso. Sí, pero es lo único. O sea, pero exactamente es el mismo modus operandi de atacar a un grupo por su diferencia. Y no quererles dar derecho porque son diferentes a ti. Y es que también es eso, como dice Enrique, la cuestión como constitucional. Es que uno puede... Porque digamos, el argumento es, yo puedo estar no de acuerdo. O sea, sí. Pero... Sí, no es válido. Pero no es válido porque además parte de las marchas es como obligar al gobierno... A que lo eche para atrás. Que pongan a votación si esto lo quieren los mexicanos. Pero son derechos civiles. Son derechos humanos. Sí, no se votan. No es esta votación. O sea... Es un derecho y ya. O sea, es así como... Son gente como ustedes. A ver, es como si les dijera... ¡Gente! ¡La tortura! Yo no estoy de acuerdo a la tortura. Creo que está bien. Entonces vamos a votar para ver si la tortura es permitida. No. No, porque es... No, la tortura es ilegal y punto. Ajá, porque es un derecho humano y un derecho civil no ser torturado. Nadie debe de ser torturado nunca. Aunque nos encantaría torturar a gente, pero no, no se puede. Bueno, Enrique. No está a votación. O sea, me encantaría torturar a gente. Sé que es ilegal, pero me gustaría. Y además... Y también, digo, eso es desde el punto de vista legal. Legal. Pero también desde el punto de vista ético. ¿Con qué cara marchas para retirarle a alguien un derecho? Porque Dios está de tu lado. Cristo odiaba a los maricas. O sea, yo sé, pero así haces ya tu guerra santa y marchas con Urbano II a Jerusalén. Sí. O sea, y luego critican así como a los islamistas y todos. Son igual de radicales los católicos. Y que esto es un radicalismo. Esto sí entra totalmente en un radicalismo. Y que aquí también hay varios matices. Supongo que todos los vieron en sus Facebook, Twitter, en Internet, en general. Seguramente en la tele. La variedad de pancartas que había. Tanto en pro como en contra de... Bueno, también es que no saben ni redactar sus pancartas. Bueno, sí vieron la de... La de yo estoy en contra de la equidad de género en la constitución. Y era una señora, es así. Y era como, o sea, ¿cómo señora? Yo podía llegar y bofetearla y decir, usted es mujer, no se puede quejar. No, 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 es que los gays no pueden adoptar. Y es como, ajá, sí, pero su pancarta... Su pancarta renuncia al voto. No, pero es que los gays... Van a tener hijos luego y van a adoptar y... Y los van a ser gays. O sea, sí señora, pero su pancarta... Pero es que su pancarta dice otra cosa. Es eso, y ahí sí como polémico o lo que sea. O sea, pero como que es el sector más bajo e ignorante de la población, ¿no? No me atrevería a decir eso. No va a ser ignorante, pero... Más bien, me parece que es... Son, pues justo las huestes de la iglesia. O sea, de la iglesia con boca. Pero tienes que ser muy ignorante para... Para tragar de todo lo que el padrecito diga. Y son esas personas que, pues, el padrecito dice... No, es que los gays Dios los escupe de su boca y el diablo los recibe en su reino. Y, o sea, la verdad, si crees eso... No eres muy brillante, que digamos. Es que sí, pero también es un abuso de la institución. Es abusar porque, o sea, a final de cuentas, o sea, un líder religioso, un sacerdote, un arzobispo, donde sea que estás en la pirámide del poder de la iglesia. O sea, eres una figura de autoridad ante la gente. En teoría sí funciona. La gente va a la iglesia, reza, busca su creencia, está todo eso muy padre. Y el líder religioso, pues, adquiere una autoridad, pues, ética y moral con lo que dice y cuáles son los preceptos, digamos, de vida que tú estás yendo a adquirir. Hasta ahí, meh, la cosa funciona. Y, mira, estoy de acuerdo. O sea, y además hay que tomar en cuenta, o sea, estas leyes, así como las que permiten el aborto y etcétera, son de elección. Sí, nadie está diciendo que porque se legaliza el aborto todas las mujeres van a decir ¡Ah, guau, voy a abortar! Ahora mismo, ¿no? Sí, ya. Así como tampoco que todos los homosexuales contraigan matrimonio. Es más, o sea, parte también del discurso de mucha comunidad gay es no inventen el matrimonio, es lo peor, o sea, es una institución caduca e impuesta, pero no se le puede negar a nadie. No, no se le puede negar a nadie. Y aparte, o sea, también aquí es una confusión y de algo que escuché mucho de la gente que entrevistaban y que les preguntaban su opinión. O sea, es como, ok, o sea, la gente de la iglesia no quiere que haya esta unión. Pero bueno, pues si la iglesia católica en sus reglas dice que no puede haber esta unión, pues bueno, pues la iglesia católica no casa gays ni lesbianas. O sea, en sus reglas como iglesia, ok, pero no se pueden meter con qué pasa en un registro civil. Sí, exacto. O sea, tan sencilla es la diferencia. Si ustedes en sus reglas dicen que no, pues ok, no, no se puede. Exactamente, a mí cuando yo leí eso es como, es que ya no se van a poder casar con la iglesia. Es como, ¿quién quiere casarse por la iglesia en el 2016? Nadie. Nadie quiere casarse. O sea, hay mucha gente. Pero la verdad, o sea, como que ya saben que se está quedando medio caduco, ¿no? Si te casas por el registro civil, ya está. O sea, eso es lo que quieres. Es como el aspecto legal de tu matrimonio. Porque además también eso te permite una unión y una seguridad legal. O sea, porque el matrimonio también tiene, digamos, esa función social. Es un contrato. Incluso como... Ponemos un ejemplo. Porque es muy fácil decir, es que van a adoptar niños y oh, qué horror. O sea, no. Porque también un argumento de la marcha de la es que el fin último del matrimonio es tener familia. Según quién. ¿La Biblia? Sí, según quién. Hay muchas parejas que se juntan, se aman, viven. Es una pareja heterosexual y no quieren tener familia. No quieren tener hijos porque duh. O es una pareja que es infertil. Pero diría, esta gente, esta gente, o sea, como venía hasta en sus flyers, dirían, puedes decirles que eso es antinatural. Grítales que son antinaturales. ¡Son antinaturales! Pues sí, o por ejemplo, cuando hay una pareja que es infertil, también. Entonces, ¿qué? Son satánicos y endemoniados y no, no podrían. Pero bueno, no era eso lo que quería decir. Sino que la parte de dar la oportunidad de la unión civil entre dos personas es porque ocurre esto. Una persona, por ejemplo, trabaja, trabaja toda su vida, genera su seguridad social, genera sus prestaciones, genera su patrimonio. Y normalmente en la ley establece, bueno, cuando uno le pasa algo, muere de un accidente, la, la, la. Normalmente la pirámide de responsabilidad es en la familia y él, digamos, el responsable directo normalmente es la pareja de esa persona. Después los hijos, después los padres de esa persona y después los tíos. Legalmente así funciona. Pero la ley estipula o se entiende que la pareja de una persona de un hombre es una mujer y de una mujer es un hombre. No puede ser otro hombre, no puede ser una mujer. Entonces, si te llega a pasar algo o tú dices, bueno, yo ya tengo mi pensión y quiero dejar como, quiero compartir estos beneficios de mi pensión con mi pareja. Y ocurre que, no, pero su pareja es otro hombre o otra mujer. Y no se casará legalmente, ya no se puede. No, no, no se puede. O te cayó un yunca en la cabeza y te van a indemnizarle y tiene que indemnizar tu, tu pareja. Bueno, pues esa es otra mujer y eso, o es otro hombre, no, pues entonces eso, la ley no lo contempla de esa manera. Porque no hay un, o sea. Y no es justo, porque es la misma pareja, es, o sea, es una pareja. De seres humanos. De seres humanos. Ciudadanos, además. Ciudadanos. La constitución mexicana. Ampliando un poco esto, por ejemplo, un hombre y una mujer están juntos, no están cansados por el civil, ni nada. Es un concubinato. Y aún así, por el solo hecho de, ah, bueno, estas dos personas viven juntas. Y porque es un hombre y una mujer, se entiende que es un concubinato. Y entonces la mujer o el hombre tiene ciertos derechos con la otra persona, aunque no esté firmeado en un contrato legal. Se entiende. Pero si son dos hombres, o dos mujeres, o dos trans, o dos, lo que sea, dice, no, no, usted es un amigo, usted no tiene ningún... Y además Dios lo juzga, Dios escupirá de su boca y el diablo lo encargará de... Ajá, o sea, y entonces todas las situaciones jurídicas, más allá del tener hijos o de adoptarnos, o sea, todas las situaciones jurídicas que implica la relación entre dos personas como una pareja y del contrato que se establece legalmente, se pierden. Y eso genera una cantidad de problemas y de situaciones muy, muy, muy feas. Y también está, digamos, por ejemplo, oculto, digamos, bajo la capa religiosa, o sea, como los que están al frente, son asociaciones civiles y... Hay un diputado de Jalisco. Tenía que ser de Jalisco, obviamente, ¿de qué otro estado podría ser? Que es como... Pero cuando se trata de los gays, Jalisco es como... Es más violento, ¿no? Sí, es más violento. Este, y tienen este... Es como el abanderado. La otra vez estuvo en la tele opinando. No inventes, es que... O sea, uno, sus argumentos... Los niños. Agárrense. No, pero primero, los argumentos son científicos. Porque tienen un estudio, así, un estudio, que dice que los niños que son adoptados por parejas del mismo sexo... Se van a volver... Se van a volver asesinos seriales. Uno. Confundidos. Uno, que seguro se hicieron en la mano. Y seguro recopiló, así, en Fox News o algo así. Y entonces, esa es su justificación. Y les entregas todos los otros estudios, que son miles, donde dice... El único problema que sufren estos niños es la discriminación de gente como usted. De gente como usted. De gente como usted. La segregación social. El abandono. O sea, mucha gente incluso dice... Prefiero que un niño esté en un orfanato hasta que se haga adulto antes de que tenga una familia de homosexuales. Es como, bueno, pero un niño necesita una familia. Todas las personas... ¡No, homosexuales, Enrique! ...tenemos derechos a una familia. Es un derecho humano. Es un derecho humano. Es un derecho fundamental. Recibir amor y cariño de tu familia. Pero si tienes dos papás, vas a estar confundido y todos se van a burlar de ti en la escuela. Especialmente los de la marcha. Exactamente. Se van a burlar de ti. ¿Quieres que se burlen de ti en la escuela, Enrique? ¿Por tener dos papás? Y aún así es mejor que se burlen de ti en la escuela y que llegues a tu casa y que tus papás te den amor y cariño. Y a este señor le cuestionan pues algo que, o sea, como es cuestionable, ¿no? O sea, usted dice que van a vivir situaciones difíciles, pero pues ¿cuántos niños no la viven situaciones difíciles en parejas heterosexuales? Sí, exacto. Y entonces ahí es, ah, bueno, pero solo son algunos. Entonces igual los otros solo son algunos. O sea, pero ese argumento lo estoy diciendo como neta. O sea, de que van a sufrir discriminación es un argumento. ¿Es lo que estoy diciendo? No, no, no. O sea, que van a sufrir muchos problemas. Lo que le dicen como los en contra de estas marchas es que los estudios, la única como falla realmente que es discriminación, pero por la gente horrible. Por la gente horrible. Sí, ahí el problema no es de ellos, es de la gente que discrimina. Es de la gente que discrimina, ¿no? Del discriminado, es echarle la culpa, es como, es víctima, es como. Es el equivalente. Echarle la culpa a la víctima. Es el equivalente al asunto de la violencia contra la mujer. De, pues si no creías que te violaran no hubieras usado minifalda. O sea, o sea, no. O sea, es como tan estúpido como decir que el problema es que los niños sean gordos, ¿no? Ajá. Como, no, hasta que el niño deje de ser gordo, pues no, o sea, sí, como. No, el problema es que se burlen de él por ser gordo, o sea, no, no. Es como si prohibieras que los niños fueran gordos. Ajá. O sea, la culpa no debe ser de la víctima, o sea. Sí, exactamente. O sea, y no vas a proteger a la víctima, digamos. O sea, cuando quieres proteger a la víctima es acabando con el problema. No diciéndole, pues no seas víctima. Ajá. Sí, pero al parecer ese es el razonamiento de un gran sector de la población. Exacto, eso fue lo más, o sea, que sí es un gran sector de la población. Es importante, o sea, porque al siguiente día se dio la marcha, la marcha justamente en pro del pase de esta legislación. Y que claramente, o sea, sí fue muchísima gente, pero no fue tanta gente como junto a la marcha organizada por los padrecitos a nivel nacional. Aunque no, no tiene sentido, y yo solo voy a recordar a las marchas pro aborto a las que fui obligado. O sea, nos obligan. Te va a salir en el futuro una foto de... Ajá, sí, de mí con un feto muerto. Era pro, antiaborto. Sí, 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 o sea, porque es fake. Sí, pero nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Nosotros estábamos haciendo un montón porque pertenecías a una comunidad religiosa que encuentra la manera de que la gente haga un montón. Ajá. O sea, los números no importan tanto. Bueno, no se importa. No, se importa. Es que justo, es que se importan. Ajá. El asunto es que se importan y ellos pueden, o sea, no deja de ser una fuerza representativa, pero que, o sea, también rompe la lógica porque esta legislación es para apoyar el problema que está sufriendo una minoría. O sea, se entiende que es una minoría la que está sufriendo este problema. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Pero ¿sabes qué es ya como el punto donde uno dice, ok, ya, me rindo? Que también esta gente, ahora lo que está diciendo, o sea, los que organizan las marchas y todo, es que se les está prohibiendo su libertad de expresión porque el lobby gay ahora va a discriminar a los heterosexuales. Ah, es que hay un lobby gay, hay una agenda gay que quiere volver gay a todos. A todos, por si no lo sabían. O sea, como dice la ideología gay, ¿no? Y además esta idea como de que ahora son discriminados porque no pueden hablar en contra de los gays. Digo, es que el asunto no es lo que opinen. O sea, el asunto es que están haciendo una campaña de odio que va contra derechos humanos, contra derechos civiles y es discriminatoria. Porque no sé si han visto que también la consigna es que no te engañen, no estás de acuerdo con la homosexualidad, no te hace homofóbico. No, no, sí, claro que sí, sí te hace. Es la definición de homofóbico. Sí, eso es bastante triste. Y ya como otra cosa que también les decía Luis hace rato, como que este es como de las cosas que la iglesia puede capitalizar y que de alguna manera sí puede tener quórum. O sea, por ejemplo, cualquier otra cosa siempre sale, pero violas niños y son unos pervertidos. Pero cuando se trata de perseguir gente homosexual, ahí sí nadie hace preguntas y se juntan las huestes enteras y pueden convocar a las masas. Es que según yo, después de que los escándalos como de pederastia en la iglesia católica se destaparon, o sea, como que la iglesia no tiene derecho a decir nada, ¿no? O sea, pero dices, ¿cómo persigues cualquier cosa? O sea, como primero arregla tu problemita. No, y aparte de hacerle también lo que decíamos, ¿no? O sea, el papa, el papa. El papa. Es un líder, es el líder de todos ustedes los que creen que Dios le dio un poder a un tipo con un sombrero muy grande. El papa, su líder, ya salió varios años a decir, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Ajá, ¿quién soy yo para negarles? O sea, incluso, y era preguntando algo muy específico, que era sobre la comunión. Y la comunión es como el acto más, digamos, más elevado de la ceremonia. Que antes no se le permitía... Y es, mujeres divorciadas, mujeres... Madres solteras. Madres solteras y homosexuales no tienen derecho a... No tienen derecho a la comunión. Y es así como... Y es así como... Ok, y aunque eso sigue sin ser canon, o sea, sigue sin estar establecido en las leyes vaticanas. Más bien, sí está en las leyes vaticanas, pero no se aplica completamente, ¿no? No, no, o sea, en las leyes vaticanas eso está prohibidísimo. Pero, o sea, pero el papa, en su así de yo, yo, el papa, yo como el actual líder, no se ha cambiado eso, no he podido cambiar eso, pero mi opinión es que yo, el papa, no soy nadie para juzgarlos, ni para negarles el derecho a acceder al servicio de Dios. Es que también es eso, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes ser homosexual y ser católico? No, porque si eres homosexual, o sea, eres homosexual, ¿no? Y Dios te odia. Aparte, eso es como a mí lo que me saca de Kishi, que la gente no puede entender que la preferencia sexual es como una pequeña parte... De toda la complejidad de una persona. De toda la complejidad de una persona, que tiene un montón de cosas más, ¿no? Ajá. O sea, pero no, no como los gays solo son gays. Ajá. Y hacen cosas gays todo el tiempo, y cuando comen, comen gay. Ajá, sí, básicamente lo que dicen. Sueñan, sueñan cosas gays. Sueñan cosas gays y... Y cuando desean cosas de la vida, desean cosas gays. Y tienen reuniones gays. Ajá. Ajá. Sí, y es como, ¿qué? No, son personas. Son personas, o sea, como todos. Con una preferencia sexual distinta, pero al final de cuentas, todos somos personas. Ajá, y eso, y además no puedes marchar por pedir que alguien pierda un derecho. Sí puedes. O sea, ni van a hacer otra. Ni van a hacer otra. O sea, como esta idea del lobby gay, o sea, están diciendo que entonces, es que ya los están ganando privilegios. Ajá, sí. Así como... Digo, no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho, sí, no están pidiendo así como... Ni es así como, ahora solo se pueden casar los gays, y ya los demás ya no pueden. Ajá, no. Ni queda contaminado el hecho de casarse por la iglesia y ya, como, uy, no, o sea, no, nada que ver. Pero, bueno, esta es una discusión que obviamente da para mucho, mucho más. Sí. Bueno, ya veremos qué pasa, porque viene otra marcha. ¿Otra? Ya viene anunciada otra marcha a nivel civil. Ah, alguien tiene que detenerlos. Sí, no, es que no se van a detener. No se van a detener, o sea, no se van a detener hasta que esa ley se detenga. O sea, ya como paréntesis, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, ahorita llegó la iniciativa presidencial, cosa que también es muy extraña que... Pues llega una iniciativa presidencial y normalmente, pues, se trata de hacer fast track, ¿no? Que rápido se elegís de sobre de eso y se diga que sí o que no, pero que sea rápido. Y normalmente, pues, el PRI, bueno, no importa el color del presidente, pero la bancada del presidente, pues, normalmente llega y apoya la iniciativa porque viene desde su presidente. Pero no esta vez. Pero no esta vez. No esta vez. Esta vez sí fue, de hecho, salió el hombre cuapeño, Enrico Ochoa. ¿Hombre cuapa? Hombre cuapa. ¿Lo ha visto lo más cuapa del mundo? Sí, está bien cuapa, sí. Y le preguntaron, oigan, oigan, ¿por qué se llegó esta iniciativa presidencial? ¿Por qué ustedes luego, luego la tacharon como de baja prioridad? Porque la iglesia nos asusta. Y fue como, pues sí, porque, o sea, es raro que una iniciativa presidencial normalmente se atiende como una prioridad. Más como el presidente es de tu partido. Es de tu propio partido, es todavía más extraño. Y así que, al parecer, como que los políticos ahorita están tratando de hacer esta fiesta lo más larga que se pueda, esperando a que... ¿Se acuerdan de ese capítulo de South Park, donde el alcalde tiene que decidir si hay matrimonios gay o no? Y no quiere decidir porque sabe que siempre va a quedar bien mal con ayer. Y entonces como que están haciendo lo mismo que ese capítulo de South Park, como que está esperando a que la propia circunstancia... Que el alcalde haga algo más. Se le caiga, sí. Entonces como que toda la situación se acomode de modo que no parezca que ellos están tomando la decisión, sino como que están siguiendo el voto popular y que sea más orgánica la cuestión. Porque está rarísimo que lo están dejando ahí en la enfriadora. Así que, pues vamos a ver. Este año se tiene que resolver ese problema. Bueno, esta iniciativa. Así que ya sea en diciembre como cuando están ya partiendo el pavo y están ahí votando en joda las cosas. Pero pues no parece nada fácil, ¿no? Está difícil. Más porque somos gente horrible. No, pues ahí está. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. ¿El poder de la iglesia? Esperanza. Esperanza vaga e ingenuidad collector. Esperanza vaga e ingenuidad collector. Un libro así. No, sí. ¿Qué pesa más? O sea, si la estabilidad jurídica y el orden jurídico de un país o los prejuicios y el peso religioso. Bueno, pero si pesa más eso que lo jurídico, pues ya perdemos. O sea, según tengo entendido, la única institución que todavía tiene tantito respeto en el país es la Suprema Corte. O sea, si la misma Suprema Corte se echa para atrás, o sea... Pero es que ahorita no está en manos de la Suprema Corte. La Suprema Corte ya mandó el aval. Por eso se pudo hacer el orden presidencial. Pero se tiene que regular y se tiene que aprobar. Pero bueno, ya. No entremos más en chismes jurídicos porque esto ya se acabó. Y nos queda exactamente un minuto. Así es. La gente pide una segunda parte del tema del lobby gay. Ya volveremos, ¿no? Va a volver. Va a volver porque de nuevo esas marchas se van a seguir y este tema va a seguir en... Sí, se va a seguir ahorita. En algún momento tendrán que votar. Entonces sabremos la resolución. Y pues seguirá la iglesia sacando sus... Si van a misa, que qué bonito que vayan a misa. Pero en la parte de atrás de la hoja no leen ese editorial que escribe el cardenal donde incita al odio y a matar y a encendiar gays. O sea... Pero Cristo, Cristo. En nombre de Cristo. Cristo. Pero todos somos buenos aquí. Todos somos buenos. Sí, la iglesia acepta a todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Dios es amor. Y con eso terminamos porque nos quedan 30 segundos. Gracias, gente, por escucharnos. Sí, muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, BullyMagnets.com. Y sobre todo YouTube. Suscríbanse, compartan, dejen un like. Continúen la conversación de todo lo que hemos dicho en los comentarios en el canal de Bully Podcast. Recuerden que tenemos dos canales, Bully Magnets y Bully Podcast, donde pueden escuchar todos los podcasts y descargarlos y demás. Ahora sí, somos los Bully Magnets y nos despedimos. Bye. Bye. Bye, bye. Y adiós, gente del Periscope. Gente del Periscope.